voy a hacer un bacalao confitado o bueno bacalao en cocción lenta con la slow pot voy a estrenar la cubeta slow pot que cocina muy lentamente a temperatura entre 90 y 100 grados y 110 grados es el ideal así que bueno ya le he echado un poquito de aceite para cubrir el culo de la cubeta y lo que le he echado ha sido dos hojitas de laurel le he echado dos ajos pelados y lo he cortado en dos otros dos ajos sin pelar que lo he partido un poco por la mitad y lo he echado 4 o 5 pimienta en grano de pimienta y y una cayena vale así que voy ahora a secar el bacalao que lo tenía en el congelador y lo voy a secar y lo voy a echar encima y lo voy a cubrir un poquito con aceite de oliva extra virgen así que ahora seguimos cocina a fuego lento ajuste el tiempo de cocción el proceso de cocción comienza acabe de finalizar así que canceló cancelado no 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 Gracias.